hola hola miren vamos a almorzar ya el pollito estilo chino comida china no aquí hay un puesto de comida así y todo el pollo o carnitas de cerdo todo lleva brócoli así vamos a comer nosotras hoy vamos a almorzar yo creo que es un barco vamos a comer de dale dale like ahí le pueden poner arroz verdad dicen que es bueno es bueno comer bastante verdura cosa más que todo verde hasta para el cáncer dicen que es bueno a ver muchas cosas vamos a almorzar el pollito estilo chino salvadoreño así lo hemos preparado miren ahora este plato de comida aquí solamente aquí no son cositas que yo he aprendido son comidas que yo las he hecho yo trabajé mucho mucho en ese lugar y aprendí a hacer muchas clases de comida aunque habían algunas que no puede uno que no sé qué este fíjense que sí sí aprende uno porque cuando yo llegué no podía hacer nada solamente hacer arroz frito hacer huevos picados de los frijoles eso no es hacer nada pero yo sí aprendí muchas cosas y aquí solamente que que uno no tiene a veces para comprar todos los ingredientes como tienen que ser pero si la comida que me piden yo se las preparo y si la quieren con un montón de ajo machacados o rajeado yo se la hago también y les quedaría de chuparse los dedos verdad así es que gracias a mi padre yo aprendí a cocinar de un poquito de otro y de otro y de otro yo puedo muchas clases de comida china también así es que ya voy a comenzar a seguirles haciendo varias comidas arroces cosas así vamos a variar ya la comida así es que le vamos a dar gracias a nuestro padre porque él es el que ha permitido verdad que podamos hacer esta rica comida verdad vamos a hacer la oración cita buen provechito si están almorzando si están desayunando están cenando lo que estén comiendo ahorita verdad ustedes en sus casitas buen provechito mi gente linda y buen provechito para nosotros acá gracias vamos a disfrutar esta rica comida realmente como dulce agrio agridulce es la cosa va así es la palabra agridulce yo no puedo agarrar esto imagina ahora que lo voy a poder portar con el cuchillo está bien rico esta con frijoles lo pueden acompañar ah si un pozo ahí te de un gran guallada de frijoles que te de porque no ha hecho tanto sol pero se ha sentido bien calorosa la mediodía de verdad bien caliente ha estado el tiempo y una noche de gran frijoles que hace ahí están las tortillas si quieres tortillas yo si un pozo ahí no me voy a dejar un pozo usted va a querer un pozo dame una que sea este puede acompañar con arroz para no comer tortilla pero no 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 porque allí hay arroz está preparado bien rico a la ensandra le gusta esta comida verdad sí bueno gente ya vieron como ahí está la receta ya de cómo preparar el pollito estilo chino verdad y esperamos les guste el vídeo no sigan apoyando y nos veremos hasta el próximo vídeo hasta pronto espero que el señor me lo cuide 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 me lo bendiga ya